En Nariño, los dos únicos jardines sociales y madres comunitarias podrían estar en riesgo de desaparecer si no se llega a un acuerdo con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. El Sindicato de Madres Comunitarias de Nariño dio a conocer que si no se llega a ningún acuerdo con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, los dos únicos jardines sociales del Departamento de Nariño pasarían a ser centros de desarrollo infantil y se pondrían en riesgo a 45 madres comunitarias. Tenemos 45 madres entre los dos jardines sociales, tanto en el Dipiale son 20 madres comunitarias y aquí en el Jardín Social de Pasto son 25 madres comunitarias. La problemática que se nos está presentando es que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar quiere convertir los jardines sociales en CDI por la problemática que hubo con la Caja de Compensación Familiar, ya que la Caja de Compensación Familiar no puede contratar directamente con el Instituto, pero nosotros le miramos de otra manera que el Instituto puede contratar con la entidad contratista y la entidad contratista a su vez puede contratar con con Familiar porque son platas privadas. Hay un destino fijo que dice que es para la primera infancia, entonces esa sería la solución, pero la solución tiene que darle al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Las madres comunitarias de estos jardines sociales solicitan al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que les permitan continuar educando y atendiendo a los niños de la región. ¿Qué queremos luchar nosotros? A ver, nosotros como sindicato, como madres comunitarias queremos es que nuestras madres sigan atendiendo a los niños en el jardín social, como se lo creó, mire, para atender a unos niños, a unas niñas de la comuna 10 del centro de Ipiales, mire, son específicos, es que estos niños no son especiales, son específicos, que tienen una necesidad. Las madres comunitarias y comunidad en general hacen el llamado a que no se cancelen estos jardines sociales que les brinda seguridad y educación a sus hijos.